Muy bien, mis queridos amigos, vamos a comenzar, mis queridos traders, la sesión de la tarde. Bienvenidos, bien hallados a una edición más de Trading en Vivo de la New York Session. Hoy es 28 de febrero 2019, jueves. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex. Vamos a comenzar esta edición de Trading en Vivo una vez más, operativa real, con mi cuenta real, en vivo y en directo, sin trampa ni cartón. Vamos a ver qué nos depara hoy la sesión americana. Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vaya entrando más gente. Finalmente, eso es, ya está compartida la publicación y ahora voy a leer el aviso legal y de riesgo, porque ya sabéis que Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer Trading. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Muy bien, chicos y chicas, vamos al mercado. Voy a proceder a saludar a mi familia Trader. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis, de la tierra, del globo. Hola Juan, Alberto, Javier, Andrés, Alex, Marcos, Julián, Enrique, Orlando, Jesús. Buenas tardes, sorpresa. Eso después, Javi, ahora os comento. Rosa, José. Hola Fernando, hola Alejandro, Freddy, buenos días. Chao, Emanuel, ¿cómo va? Fernando, John, Sebastián, con el crack de crack, gracias. Hola Fernando, Joaquín, buenos días. Rafa, Alfredo, Steven, Apiaro, buenos días, profe, vamos a por esos pipos. Así me gusta Rafa, Francisco, Alfredo, Andrés, César, Sebastián, etcétera, 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 Julián. Y también un saludo para la gente que ve luego la grabación, la gente que lo ve en diferido, un abrazo y un saludo fuerte. Bien, primero de todo quiero pediros disculpas porque no he podido hacer el Coffee and Markets, el Café y Mercados, esta mañana. Estoy haciendo una serie de cambios importantes e interesantes pensando en vosotros. Voy a añadir dos series nuevas que os van a flipar de cosas nuevas. Voy a daros un pequeño previo para poneros un poco los dientes largos. Vamos a empezar a tratar una cosa que lo tengo aquí, que fijaros qué libro. Y este sí que es gordo, ¿eh? Este sí que es gordo. Lo dejo de lejos porque no quiero que nadie sepa el título. Pero con este libro voy a empezar una serie nueva que vais a alucinar, ¿vale? Es increíble y vais a realmente alucinar lo que os voy a traer con este libro. Es realmente flipante. Y vamos a tener una serie nueva que os va a encantar. Esta es una de ellas. Y otra, fijaros, esto sí que es un libro, es que luego os lo diré, ¿vale? Cuando empiece la serie, de un autor español fantástico que he recomendado en alguna ocasión. Y es un libraco. Tenéis que tener este libro. O al menos que lo vayamos a estudiar juntos. Cuando lo empecemos os va a encantar esta serie. Es una serie excepcional, excepcional. Que tenía reservada para vosotros. Y aparte, va a haber otra serie nueva con un cambio de escenario nuevo. Vais a ver mis pantallas de trading y vais a ver unas cuantas cosas. Entonces, por eso, no he podido hacer Coffee and Markets esta mañana. Os pido disculpas a la gente que hubiera estado ahí esperando. Hasta que se organice todo otra vez. Tener un poquito de paciencia, porque además lo hago pensando en vosotros. Para traeros contenido de calidad. Parece la Biblia, dice Javier. Te aseguro que es un libracón de estas ediciones antiguas. Con su marca páginas. Espectacular. Y, por supuesto, aparte, os he traído otra cosa también. Otro de mis libros favoritos. Y ya empiezo a hacer trading, ¿vale? Que es este. Las mejores frases de todos los tiempos. Este libro lo vamos a usar también cuando estemos haciendo trading. Y cuando hagamos Coffee and Markets. Totalmente recomendado. De edición Bouquet. Las mejores frases de todos los tiempos. Aquí hay una de Groucho Marx. Que voy a decir esta y ya termino. Dice, estos son mis principios. Si a usted no le gustan, tengo otros. ¿Vale? Y empezamos. Os estoy trayendo unas cosas de calidad que os van a encantar. Pero la Biblia esa, Javier, vas a alucinar cuando lo veas. Vas a alucinar. Hola, Rafa, Paul, Luis. Buenos días, familia. ¿Qué libro es para ir buscándolo? Ah, sorpresa, Carlos. Sorpresa. Muy bien, Rafa. Estamos en vivo. Venga, vamos a trabajar, chicos. Hoy, además, voy a hacer, a lo mejor, una sesión doble, extendida. Voy a estar un buen rato con vosotros. No hay prisa. Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos ahora? A las dos y media. Un avance del Producto Interior Bruto del dólar. Vamos a concentrarnos y a trabajar para hacer pipos. O, al menos, no perder dinero. Que eso también es importante. Ya es un éxito a la hora de invertir. ¿Vale? Controlar el riesgo. Bien. ¿Qué tenemos? 14,30 PIB. Avance del trimestral. Trimestral. Quarterly. Y también tenemos balanza comercial del canadiense. El Current Account. Que se llama... La balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. En el caso de Canadá es negativa, lo que significa que compra más de lo que exporta. Lleva siendo negativa desde el 2008. Podemos ver aquí el Current Account. Balanza comercial. Esto es muy, muy importante también. Fijaros cómo, a partir del 2008, después de la crisis, Canadá, antes que ha tenido siempre una balanza comercial en los últimos años, bastante positiva. Aquí a la izquierda. Balanza comercial. Es decir, está vendiendo más fuera de lo que compra. Que es un poco la idea. Y a partir del 2008, se ve el cambio, claro. Que a partir del 2008, la balanza comercial ha sido negativa en aumento. Pero ahora parece que está empezando a disminuir otra vez. Y se está empezando a poner en positivo. Es importante este dato de la balanza comercial, aunque penséis que no. Porque afecta a muchos sectores. Bien. Vale. Atentos a esto. 14,30. Noticias. Traigo buenas sorpresas, Alejandro, obviamente. Esta tarde, si me da tiempo, a lo mejor empiezo la primera serie. Si me da tiempo. Os aseguro que os va a alucinar. Os va a encantar. Vale. Y además es un libro que muy poca gente tiene, muy poca gente conoce. Un autor español buenísimo. Uno de los primeros traders en España que lleva haciendo trading 40, 50 años. Vale. Vamos a comenzar. Bien. Ahora, para en cuanto a trading. Necesito saber fortaleza y debilidad. Lo necesito porque es importante a la hora de elegir una operación. Y voy a hacer una especie de mini coffee and markets antes de empezar a hacer trading. Las pérdidas son el coste de hacer negocios, Rafa. Está claro. Ya lo sabes. Así es. Voy a hacer una especie de mini coffee and markets porque, claro, necesito tener un poquito de análisis y de niveles antes de comenzar. Euro dólar. Ha empezado el día con bastante fortaleza. Ha tenido rotura. Y voy a estar muy atento. Voy a empezar a aplicar mi sistema sin dilación. Sin más dilación. ¿Vale? Lo voy a hacer aquí como si estuviera solo. Si os parece. Primera orden. Que además no tengo ningún trade abierto. Calculo el riesgo. Mi stop. 13 pips. Perfecto. Primera orden. Un buy limit. Euro dólar. 1.14. 14.005. ¿Vale? Esa es mi primera orden. Por supuesto que nadie copie. Y si lo hacéis que sea bajo vuestra propia cuenta. Y riesgo no copiar. ¿Vale? Esa es la primera idea de trading que me gusta para hoy. Y comprar euro dólar en 1.14. Pero voy a seguir buscando oportunidades. Igualmente euro, euro, o si y euro yen están interesantes. 126.20. Tengo otra entrada aquí. Muy, muy interesante. En el euro yen. Voy a ir populando mis entradas. En caso de que me quiera dar un descuento, que sería fantástico. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora miro el chat. Darme un segundito, por favor. EuroCat. Mucha fuerza. Mucha fuerza en el euro canadiense. Mucha, mucha, mucha fuerza. Estoy en 15 minutos. Vamos a una hora. Yo solo quiero descuentos ahora mismo. ¿Descuentos? Bien, vamos a ver más cosas. Porque hoy lo mismo, un corto de libras puede estar interesante también. Bien, hola Gabriel, Javier, Angelito, Paul. Paul dice, hoy estoy estrenando un nuevo centro de cómputo, más bien centro de trading. Gracias a estas clases me he animado mucho para crear uno. Es muy importante invertir en cosas, en tener un equipo, una estación de trabajo que sea óptima, que funcione bien, que sea potente. Realmente, obviamente, yo he ido creándome mi estación de trabajo poco a poco. El primer día no te vas a comprar el mejor ordenador, ¿no? Ahora mismo, pues, obviamente el ordenador y el equipo, pues, vale miles de euros. Pero vas poquito a poco, te lo vas haciendo. Y es importante que invirtáis en buenas herramientas. Ya os lo he dicho siempre. Un buen ratón, una buena silla, un buen ordenador, buenos monitores, etc. Dejarme que os busco una cosa para Paul y el resto. ¿Cómo elegir tu ordenador de trading? Si alguien quiere echarle un vistazo, está pensando en comprarse un ordenador de trading. Hice una sesión sobre esto, Paul, en su día. Y os dejo el vídeo en el chat para el que lo quiera ver, ¿de acuerdo? All right. Hola, Elena. Hola, Ronnie. Hola, Ilimar. Bienvenido, my friend. Hola, César. César dice, me levanté pagando, pero hice nuevo análisis. Entré en corto y recuperé todos. Impresionante cómo funcionan tus aportes. Solo puedo agradecerte. Gracias, César. Ilimar, welcome. We are gonna do some live trading today. I hope you enjoyed the session. Best regards from Madrid. Hola, Ronnie. Asdrubal. José, Ricardo. Cualquier monitor, Carlos, que te aporte nitidez, es importante que si compráis un monitor LED, que el panel sea IPS, ¿vale? Eso es muy importante, el panel, ¿vale? Que no sea TFT. Mi recomendación, ¿eh? Luis, Andrés, Isaías, vale. Vamos a ver qué podemos encontrar. Me has preguntado sobre si la libra está correlacionada, Ricardo, con el euro. Claro que está correlacionada. ¿Cómo no va a estarlo? Por supuesto, of course. Argentina presente. Vamos a ver, el euro está fuerte. Me gustaría adquirir euro dólar un poquito en 1.14. Es un nivel fuerte. Veamos qué más oportunidades tenemos. Hay algunos pares de euro ahora apretando a la baja. El dólar está apretando al alza en algunos pares. Vamos a mirar los índices. Yo como si no estuvierais, ¿vale? Si no os importa. Esas dos sesiones, herramientas imprescindibles para operar en los mercados y cómo elegir tu ordenador de trading, me parecen muy importantes. Gracias, Rafa, por poner el enlace. Si no os importa, ahora me voy a concentrar un poquito a ver si consigo algún trade interesante, ¿vale? Bueno, 146.70 en la libra yen. Puede ser una compra. It may be a long entry. Pound yen. ¿Por qué tenemos esto aquí? Porque hay una rotura. Si hace rotura falsa del 147 y luego lo recobra, lo recupera, es fantástica. Esta entrada me gusta mucho. Eddie, bienvenido. Welcome. Isaias, welcome, everybody. Bienvenidos. Ese nivel es interesante. Estoy en pound yen. Otra forma de entrar aquí en pound yen al autobús, subirse al tren, que me preguntabais el otro día, es una rotura del 147.63 al alza. Si yo observo que el fibo bajista del último retroceso no es respetado, es información de que los vendedores están brillando por su ausencia, que no están. Carlos me pregunta, Master, ¿cómo puedo saber cuándo termina la vela de un día en MetaTrader 4 o TradingView? Va a depender del horario del cierre de tu broker. Bien, pero normalmente la hora debería de terminar a las 00 GMT. Vale, entre las 23 y las 12 de GMT es la hora que a mí me gusta para que haga el cierre de la vela. Bien, vamos a ver un momentito que estoy buscando, analizando oportunidades en el mercado, mirando mis herramientas, mi panel de control, pound dólar, puede ser también una opción maravillosa para comprarlo. Porque veo que casi no hay retroceso, tiene bastante fuerza. Fijaros, aquí casi apenas no está aguantando, gracias por los likes, yo también os quiero. Tenemos además el 1.33, es un nivel muy fuerte y estamos aguantando por encima, con bastante fortaleza en el pound dólar. Si no sabéis lo que estoy mirando o analizando, solo tenéis que mirar a la izquierda, arriba a la izquierda y podréis ver lo que estoy analizando, ¿vale? Para un dólar una hora. También me gusta para comprarlo. Vamos a ver euro dólar si me quiere dar el descuento del 1.14. ¿Qué más oportunidades? Tenemos, ojo, el dólar cat está subiendo con fuerza, ¿eh? Dólar canadiense está subiendo con fuerza en esta apertura. El canadiense está débil. Y ahora el dólar está empezando a hacer nuevos máximos contra muchos pares, contra varios pares. Empieza la apertura con fortaleza. Vamos a ver qué pasa, qué sucede en la sesión. Necesito seguir mi plan y tener paciencia. Y no perseguir al precio o ponerme ansioso por operar. Javi, por supuesto, ahora lo miro. Ahí está Fernando, muy bien. Así me gusta, saludando. Eso es. Muy bien, Fernando. Quizás no te esté leyendo, pero la intención es lo que cuenta. Profe, ¿cómo va lo del panel? Está ya a punto. Estoy echando la sal ya. Pares de canadiense, como digo, están con debilidad. Voy a abrir un gráfico nuevo, un segundo. EuroCat, fijaros, el EuroCat que empujón ayer. ¿Aguantaste, Raúl? Desde el 49,40. Qué buen aguante en esa zona el euro contra el canadiense, fijaros. El 49,40. Qué buena entrada ahí al 6,18 al Pip. Fijaros, al Pipo, ¿eh? Tardó un poquito en despegar, porque esto era la sesión de Tokio, la sesión de más baja volatilidad. Pero esta mañana, en cuanto ha abierto Londres, fijaros qué empuje más bueno alcista el eurocanadiense. Igual me interesa compras en el 1,50. Además ha roto el 1,50. Es un nivel redondo muy, muy importante. 1,50. All right. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ir populando mis entradas. Ir poniendo mis buy limits. Órdenes limitadas. Si el precio me lo quiere dar, perfecto. Si no, también. Hola, Pablo, Carlos, Alan, bienvenidos. Dólar Swiss Bullies, dice Elkin. Mi hermano Carlos, creo que lo fundamental que salen dos minutos. Lo vamos a ver ahora. Es lo que estaba esperando justo. La noticia del dólar. Estoy comprado euro dólar. Me acaba de dar la entrada al Pip. Perfecta. Ole. Vamos a ver qué pasa. Dejarme que me concentre un segundino. Perfecta entrada. La libra no tiene tanta fuerza. Fijaros qué entrada del euro dólar. ¡Epa! Aquí que tengo el gráfico aquí. Vamos a ver si aguanta. Perfecta la entrada. 1,14 aguanta. 1,14. Vamos a ver si cierra por encima. El close es muy importante. Que cierre por encima esa entrada. Perfecta el Pip. Riesgo mínimo. Puede continuar a la baja. Dólar cat subiendo con fuerza. Euro cat también. Pound no apenas reacciona. Ahora miramos el petróleo. Estoy alcista. Ahora vamos a ver la noticia que tenemos aquí. Perfecto. Vamos chicos. Vamos, vamos. Que la volatilidad está en aumento. Precaucione. Vamos a ver la balanza comercial. Uf. Muy mala la balanza comercial. Malísima. Malísima la balanza comercial del canadiense. Muy, muy mala. Current account del CAT. 15 billones en negativo. El PIB del americano ha salido del avance del Producto Interior Bruto trimestral. Porque pone una Q de Quarterly. Trimestral. Ha salido mejor de lo esperado. Y aún así el euro sube. Voy a poner otro buy limit en 1.14. A ver si me lo quiere dar. Estoy entrando más agresivo. Buena compra. Sí señor. Me hace la segunda. Me hace la segunda. Tengo otra más. En 1.14. Ya tengo 2. Bien. Mientras siga el euro dólar por encima de esta zona. Yo estoy más que feliz. Buen trabajo Raúl. A veces es mejor concentrarse solo en un par. En un trade. En una cosa que te da dinero. Y punto. Y olvidarse. Y ya está. No se puede tampoco disparar a todo. Y ganar a todo. Es lo que hay. La libra hoy no tiene tanta fuerza. El pound yen quizás un poco más. Eurocat me gusta para compra. El pound yen está empezando a subir. Por lo tanto euro yen también está empezando a subir. No me he activado el buy limit. Estoy tranquilo. Ahora vamos a ver el petróleo y los índices. ¿Tú estás corto Roberto? Fantástico. Pues yo estoy largo. Buena suerte amigo mío. Por método Charlie Trading ibérico. Estoy comprado. ¿Vale? Así que. Vamos a ver. ¿Qué modelo es mejor? En realidad es una tontería. Puede pasar cualquier cosa. Y un trade. No significa nada. Amigo mío. No puedes juzgar un sistema o una señal por una operación. ¿Vale? ¿Vale? Bien, vamos a ver qué pasa. Voy a poner el stop debajo del mínimo. A ver si me deja. ¿Qué hace? Bien, vamos a ver. De momento el dólar ha empezado con fuerza. La sesión. Vamos a ver si aguanta. O se da la vuelta. No hay nada que hacer. Yo ya tengo el riesgo aceptado. Bien. Yo tengo dos compras. Una aquí abajo en el 13.91 y otra en el 1.14. Bien. De momento estoy tranquilo. No hay nada que yo pueda hacer ahora que esté en mi mano. ¿He seguido el plan? Sí. ¿He controlado el riesgo? Sí. Pues ya está. No hay nada que yo pueda hacer ahora. Vigilar. Seguir buscando oportunidades. Aceptar el riesgo. Y estar tranquilo. Ese es mi único trabajo. El canadiense está bastante débil. Estoy viendo como el dólar cat empuja con fuerza. Porque ha empezado con bastante fuerza la sesión. Y puede ser que ahora se dé la vuelta. Lo sé, Robert. Lo sé. Lo sé. Es una broma, hombre. Es que me ha hecho gracia que has puesto eso. Mahmoud. Pound Gen. Bullies. Yo estoy esperando. De momento le voy a dar un pelín de margen. Tengo buena posición. Además, voy a esperar un pelín. Había hecho trailing stop porque voy a continuación. Pero hay que esperar un poco. Si os fijáis, mi trade de abajo, mi stop son 4 pips. 4. 4 puntos. El de arriba es un poco más grande, pero mi riesgo es menor. ¿Bien? En el de arriba he entrado con 0.25 y en el de abajo con 0.50. Pound Gen. Mahmoud. I like to buy. But the pound today is not very strong. So take care. Japanese Gen is weak. Elki, no te centres tanto en el dinero. Piensa más en hacerlo bien. Lo que quiero decir con un trade, Alejandro, es que un trader vive por una serie de trades. Es como en la ruleta, el casino, una tirada en la ruleta del casino le da igual. Puede ser que justo los jugadores hayan apostado por la suerte y el casino haya tenido que pagar un montón de dinero en esa ronda, en esa tirada. Pero el casino sabe que va a seguir tirando la ruleta y que al final del día, de la noche, de la semana y del mes va a estar en positivo. Si rompe el FIBO, yo estoy fuera, no voy a aguantar, obviamente. Es que la libra hoy, Mario, no está tan fuerte. Intentar pensar siempre en porcentaje, no tanto en dinero, ¿vale? Vamos a ver el SP500, luego mire un momentito el petróleo, que me estáis preguntando. El trade de euro dólar ya está puesto, no hay mucho que yo pueda hacer, excepto tener paciencia y esperar. SP500, vamos a verlo en semanal. A ver, chicos y chicas, aquí arriba hay un nivel, el 2800, que es un nivel muy fuerte en el SP500. Teniendo en cuenta que ha hecho un rally en 10 semanas, ha subido del 2340 al 2800, no está nada, pero nada mal. Y eso también lo que me quiere indicar es que el índice, pues, tiene fuerza. Pero también puede indicar que esté un poquito cansado y nos pueda llevar a testear el 2712, que es un nivel interesante. Entonces, a largo plazo estoy alcista, Jesús, pero a corto me parece que un retroceso del índice no es mala idea. Hasta el 2712, en diario por lo menos. En una hora está intentando cambiar la serie bajista, el SP500, el índice, si os dais cuenta, está haciendo una serie de máximos y mínimos descendentes, pero no termina de caer con fuerza. Por lo tanto, no lo veo como que haya cambiado la serie todavía. Si rompe estos máximos, sería una señal de compra del índice, del SP500, Jesús. Eso es, Óscar, solo uso dos zonas del FIBO, 382 y 618. Son una proyección de la volatilidad, Óscar, simplemente, sin más. Pound Swiss. Estános atentos porque si rompe el 2790, el SP500 puede dar una buena entrada también ahí. Vamos a ver el Pound Swiss que comenta Raúl. Pound Swiss, discount para venta. Sería lo mismo que una compra euro-pound. Sería lo mismo, lo mismo, en realidad, casi. Porque el euro y el franco suizo tienen una correlación bastante alta. ¿All right? All right. De momento, el dólar ha empezado la sesión con mucha fuerza. Perdonad. Ese corto Alexander de dólar-yen lo voy a analizar ahora. Darme un segundito. Este trade que estás comentando, Raúl, de posible venta Pound Swiss, es como una compra de euro-pound, que puede ser interesante. En la zona del 85, 64. ¿Vale? Bien. Vamos a mirar el Pound Swiss que decías. Gráfico semanal. Rotura falsa de mínimos. Ha roto un par de máximos importantes también. Y vamos a ver los Fibos que tenemos. Me gusta para compra. Sí me gusta, Raúl, ese trade. No te voy a decir que no. Hay un par de zonas complicadas. De complicadas, abajo de soporte. Pero no me disgusta para nada una venta del Pound Swiss en la zona del 1,3250. Me parece muy correcto. ¿Vale? Hay una zona ahí de congestión interesante ahí para hacerle un corto. Bien, vamos a ver el dólar yen. Ojo el dólar yen, si estás vendido ten cuidado, precaución, porque Alexander, el dólar está empezando con mucha fuerza la sesión de hoy. Ha roto el 111, número redondo. Has cogido un buen precio, pero hoy el dólar ahora está empezando con fuerza. Vamos a ver qué pasa. Sobre todo el yen está débil. Y ya te ha hecho el descuento. Gracias por los likes. Ya te ha hecho el descuento. Impulso, retroceso y sale disparado. El yen está débil. El yen es malo. Mahmood, estoy tratando de obtener descuento en la dirección de la fuerza o la fuerza de cualquier currency pair. Fibo, descuento, eso es. Esa es la estrategia. Mahmood, descuento con Fibonacci. ¿Vale? In the direction of the strength or weakness. Bien, está el hombre que quiere aprender y no habla español. Dirá, ¿esto qué es? Me ha cerrado uno de los trades que estaba muy justo. Fijaros cómo aguanta. Me ha cerrado el que tenía con muy poco... Déjame un segundo, voy a poner el trade de hoy. Fijaros, me ha cobrado nada. 20 dólares, 20 euros. Con 0,50, con medio lote. Fijaros cómo se ha quedado. Me está aguantando uno. Así es el trading, queridos amigos. Me cierra uno, me mantiene el otro. Increíble. Franco nos manda saludos desde Tierra del Fuego. Gracias. Vamos a ver por qué no se decide. Pincha el 618, pero no se da la vuelta. No me ha gustado nada. Ese piquete que me ha hecho ahí me ha parecido muy, muy... ¿Cómo lo diría? ¿Qué palabras puedo buscar? Me voy a esperar porque parece que quiere romper. Si saca ahí, que me saque y busco otra oportunidad. Vamos a ver si cae... Vamos a ver si cae ahí. Mientras os busco una frase. Venga, hazme stop loss. No tengas miedo. Vamos. Baja un poco más. Venga, sácame. No hay miedo. Bien, estoy fuera. El dólar ha empezado muy fuerte. El descuento no ha funcionado. Me toca pagar. Un trade no significa nada. Me toca pagar. Que he pagado nada. Muy poco. Menos de un 1% de mi cuenta. Muy poco riesgo. Y ahora voy a seguir buscando operaciones. Pero voy a estar atento porque quiero ver la continuación. Si no hay continuación a la baja... Espero un reversal. No puedo estar a todo, pero me gusta el trade de Pound Yen. La verdad. Y voy a estar agresivo si rompe el 147.63. Igual el dólar yen tiene fuerza. Vamos a ver qué hace. Está el euro yen y el pound yen intentando romper al alza. Dólar fuerte. Bien. Flexibilidad mental, chicos. Focus. Vamos a ver. Dólar canadiense. 15 minutos. Buen impulso al alza. Puede ser interesante para un descuento. Dólar muy fuerte contra todo. De momento. Voy a ver el chat. Dejadme un momento. Me voy a abrir una bebida. Vuestra salud. Salud, amigos míos. Esto es live trading. En vivo y en directo. Sin trampa ni cartón. A cara descubierta. Cualquier trader que os diga, que os mienta, que os dice que no pierde ningún trade y que solo gana, os está mintiendo. Es un embustero. 13.76. Not bad, not bad. I like that trade, Emanuel. It's not a bad idea. It broke the 1.16. Yo voy a comprar de nuevo euro dólar. Si recupera el 6.18, porque esta es otra trampa típica también que hace el que yo la he visto muchas veces. Este pincha el Fibo y luego se da la vuelta. ¿Qué pasa? Que no quiero luchar. Emanuel, I don't want to fight the dollar strength too much. But good luck. Sí, se puede comprar más, pero ahora ya ha pinchado, ha atravesado el Fibo. Entonces es, si es falso, el dólar debería darse la vuelta contra todo. Pero es que el dólar está muy fuerte contra todo ahora mismo. Entonces, en vez de luchar esa fortaleza, voy a intentar subirme al carro. Dólar yen, dólar cat. Vamos a ver qué pasa. El yen está muy débil, pero ahora vamos a ver si rompe ahí otra vez y recupera. Ojo. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner la orden y así no tengo que pensar. 13,80. Pero voy a tener que tener mucho cuidado con esta zona. Esa zona es complicada, peligrosa. All right. Franco, correr más el stop loss no tiene mucho sentido. Vale, yo he vuelto a comprar ahora euro yen porque ha hecho la típica trampa en el 618. Te pincho el 618, te saco los stops, Carlitos, que ya te conozco. Y luego, vamos a ver. Esto es trading en vivo, sin trampa ni cartón. Vamos a ver si hace continuación. Lo importante es tener un stop loss muy pequeño, en una buena zona. Estoy por debajo del mínimo. El Fibo tiene que recuperar. Podría recuperarlo. Siempre se aprende algo nuevo, Raúl. Siempre. Buena suerte, Eric. Martín dice, Carlos, te estoy siguiendo y mirando futuros de euro. Muy parecido a lo que hace. Sos un genio. Saludos desde Uruguay. Gracias, Martín. Te mando un abrazo fuerte. Desde Madrid, España. No problem. I can do that, of course. Emanuel, of course. From yesterday. From here. Yeah, yeah, yeah. There is another level. Yeah. Yo voy a estar bastante agresivo porque, no sé, no me termino de creer esta debilidad del dólar. Pero la verdad es que está fuerte contra todo, excepto contra el Hong Kong dólar. No está subiendo el dólar contra el dólar de Hong Kong. Pero contra el resto, el dólar. It's very strong, dólar today, Emanuel. It's going up against every pair, right now. Dólar contra el Zar, dólar contra el franco suizo, que se parece mucho al euro, si os dais cuenta. También hay una oportunidad interesante el dólar contra el franco suizo. Ojo, está tocando justo el FIBO, eh. 99,60. Sé que es difícil seguirme, chicos, y estoy haciendo muchas cosas a la vez. Mirando el chat, analizando, mirando el panel, mirando todo. No copiar. Además, esto es lo último que se hace ya en el trading, ya operar. Es, digamos, cuando ya tienes todo claro, tu sistema todo claro. Tengo una reentrada en el pound yen, en el euro dólar. Voy a estar muy atento, pound yen y euro yen, porque también están fuertes. El yen está débil. Esta entrada me gusta también, muy poco riesgo. Estoy corto, dólar suiz. Muy poco riesgo. Le voy a añadir un poquito más al euro dólar, porque parece que sí que puede darse la vuelta y calentarse. Ya tengo dos operaciones. Y voy a estar atento a la última, puede ser una compra euro yen, pound yen. Voy a estar muy, muy, muy atento, porque voy un poco contra la fortaleza del dólar ahí. Entonces, que se dé la vuelta ahora, vamos a ver. Por lo menos que haga un retest del 1.14, ¿no? ¿Qué menos? Emanuel, retest of 1.14, maybe, in the books. Anything can happen at any given moment. Puede pasar cualquier cosa, en cualquier momento. El Hong Kong dólar. Saludos, Eddy. Desde Ecuador nos manda. Gracias. Gracias. Os leo alguna frase luego. Tengo aquí alguna. Os estoy buscando alguna frase, ¿vale? Yes, Emanuel, it's a good idea. But look, look, look. You can see this. La debilidad del, o sea, de la fortaleza, the strength of the dollar, is not gonna change like this easily. So, take care. ¿Os dais cuenta? Pero puede ser que haga un nuevo mínimo. Boa tardi, Gabriel. Boa tardi. Vamos a ver si hace continuación. Si no, el 0.25 yo voy a reducir el riesgo con mucha velocidad. No voy a esperar, no voy a luchar contra esa fortaleza. Dollar Swiss lo mismo. No pienso luchar contra la fortaleza. Estoy viendo el FIBO que dices. No uso ondas de Elliot. No me parecen prácticas. Pound Gen tiene pinta como de que quiere romper al alza. Ojo. Voy a estar muy atento. Pound Gen for a long. Uf, qué buena pinta tiene. Si rompe el 147.63. Nos puede llevar a hacer un nuevo máximo. This is live trading. No... No jokes. Bien, 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 chicos y chicas. Vamos a tener paciencia un poquito. A ver si os puedo llegar algo. Dice... ¿Os leo alguna? Tengo tan mala suerte que si comprara un cementerio la gente dejaría de morirse. Ed Furgol. Siempre llego tarde a la oficina, pero lo compenso saliendo pronto. Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Vamos a ver un momentito el oro. Que también puede dar algún descuento en el oro. Es muy importante tener humor, chicos. Sobre todo cuando se está haciendo trading. Porque si no... Es tan importante el humor a la hora de hacer trading. Que si no, 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 no. Vamos a ver el euro dólar. Si quieres retestear el 1.14. Vamos a verlo. Mientras tanto, voy a hacer un pequeño análisis del oro. Porque el oro también está bonito e interesante. Esto es oro semanal. Es cierto que tiene una resistencia muy fuerte. Tiene una resistencia muy fuerte ahí en el 1.330. Parece que quiere cambiar la serie. Lo está intentando. Perdonadme un momento que voy a poner una orden aquí en el pound yen encima del fibo. Porque no quiero que se acelere. Y perderme el tren. Estoy colocando un buy stop en el 1.147.65. Un stop bastante pequeño. Bien. Como decía en el oro. Fijaros el oro en una hora como está. Está fallando de hacer nuevos máximos. Está fallando de hacer nuevos máximos ahora. Pero hasta que no rompa esta zona con fuerza a la baja. Todavía sigue estando la serie alcista. Hola Freddy. Hola Geo. Welcome. Esa de la oficina me gustó. Esa es muy buena. Son las 14 y 54, Eddie, de la tarde. Sí, he vuelto a entrar otra vez en el euro dólar. Sí, señor. Pero me va a sacar. Parece. Tiene toda la pinta. El dólar está muy fuerte. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cerrar la de 0.25. La voy a cerrar ya. Porque no está el precio comportándose como a mí me gustaría. O sea, la expectativa que yo tengo no está siendo completada. Digamos, no está siendo justificada. Entonces lo que hago es que reduzco el riesgo. Emanuel, I'm sorry, but looks like. Dollar is very strong. Fijaros, el dólar lleno. Ahí no me da tiempo a entrar. Se está alejando demasiado, aunque hay rotura. Paciencia. Hola Jorge. Buenas. Buenos días desde Guatemala. Nos manda Jorge. Gracias. El dólar muy fuerte. Muy fuerte el dólar. Buen día Sandra. No importa. Más vale tarde que nunca también que se dice. Esta me gusta mucho de Woody Allen. Solo pido a Dios que me envíe una señal clara. Como por ejemplo hacer un gran depósito a mi nombre en un banco suizo. Envíame una señal. Woody Allen. Woody Allen. All right guys. This is how it is. Trading. Es uno de los trabajos más gratificantes, pero también más duros y complicados que hay por el tema mental y el tema psicológico. Debemos ser duros como una roca, como una piedra y mantenernos fieles a nuestro sistema, a nuestra ejecución. Mantener la fe. No dejarnos engañar por todo lo que veamos. Dejarnos... Hay que estar muy tranquilos. No calentarse por una operación mala o dos operaciones malas. Ponernos límites. Tenemos que ponernos límites. Si pierdo tanto cantidad, lo dejo hoy. ¿Entendéis? Ese es muy importante. ¿Bien? ¿Os gusta el libro de frases? De momento, he disminuido el riesgo en el euro dólar porque... He disminuido el riesgo en el euro dólar porque... No se está comportando como uno espera. Además, hay una cosa que es muy importante, que es el tiempo. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? El tiempo es muy importante. Lo he comentado muchas veces. Si una operación es muy buena, normalmente, o un precio es muy atractivo, normalmente se suele... Normalmente suele... Ir a nuestro favor muy rápido. Perdonad porque estoy haciendo cuatro cosas a la vez. Estoy hablando con George Soros para que haga subir esto. ¿Qué quiere decir? 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 All right. Gabriel dice, Carlos, ¿cómo compro acciones de cannabis de empresas de Canadá? Ahora tendrás que ir a la bolsa de Canadá y comprar un ETF de acciones de empresas canábicas relacionadas con el sector del cannabis, que es interesante. Os voy a leer otra frase. Es decir, en TIC 1000 no lo tienes eso, Gabriel. Tendrás que en el Toronto Exchange, es donde lo puedes buscar. TSX se llama, ¿vale? La bolsa de Canadá, de Toronto. Toronto entero, ¿vale? Ahí quizás hay algún broker o alguna empresa que te pueda dar acceso a esos productos de ETFs canábicos. Es un sector que lleva creciendo bastante en los últimos años. Bien, vamos a ver qué pasa. Euro, dólar, ojo, ¿eh? Porque, bueno, está ahí, no me gusta mucho ese tipo de acción del precio. Voy a esperar un momentito. Os voy a leer otra frase que os va a gustar. ¿Os parece? Esta es muy, muy buena. Dile a tu jefe lo que realmente piensas de él y la verdad te hará libre. Vale, Patrick Murray. Cualquier noticia puede mover el mercado, Rafa. Cualquiera. Cualquiera. Vamos a ver si este suelo consiga aguantar. Hay un suelo interesante. Tener en cuenta, yo tengo dos trades, ¿vale? Estoy vendido dólar suiz por un Fibo perfecto ahí, al PIB. Tengo que seguir mi plan, sin duda, sin miedo, sin juzgar. Y euro dólar, he reducido un pelín el riesgo por el tema del tiempo, que no termina de... Pero mantengo una posición porque estoy comprando el mínimo aquí y quiero ver cómo el dólar cambia su fortaleza. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil. El oro está en soporte también interesante, ¿eh? Esa te ha gustado, ¿eh, Franco? Dile la verdad a tu jefe lo que realmente piensas de él y la verdad te hará libre. Buenas tardes, felicidad. No te preocupes, corazón. Aquí estamos y vamos a seguir un ratito más. Un saludo. ¿Qué opinas de las órdenes a futuro? No entiendo a qué te refieres con las órdenes a futuro. Desarrollame esa pregunta, por favor, Miriam. Vamos a ver el petróleo, que me lo habéis comentado y estoy un poco, digamos, cerrado ahora mismo en las divisas. Tenemos un nivel muy importante, oil. El 55,50. Petróleo, ¿vale? Petrol. 55,50. Chicos, atención, no hay casi resistencia. Ha aguantado muy bien el 55,50. Estamos por encima. Ha roto ya esta zona de aquí abajo. Interesante, el 56,38. La verdad es que me gusta para compra el petróleo. Está bonito. Me gusta para compra. Está interesante. Andrés, te mando un saludo también a toda mi gente que nos ve desde Colombia. Marcos, nos manda saludos desde México. Franco dice, la verdad os hará libres. Libres de buscar otro empleo. Bueno, nadie tiene por qué aguantar a un jefe que no... Hombre, todos los jefes tienen que meterte un poco de caña, ¿no? A veces hay que meter un poco de caña. Es normal, en el trabajo pues hay estrés, hay fechas, hay cosas, hay clientes, pero nadie tiene por qué aguantar un abuso o un jefe que no... También si yo soy jefe de alguien y me dice una verdad, aunque me duela y esa verdad me ayuda a mejorar, no le voy a echar del trabajo. Al revés, le voy a subir de puesto y le voy a decir, gracias, te asciendo porque me has dicho lo que todo el mundo piensa, pero nadie ha tenido el valor de decírmelo. Y tú sí me lo has dicho, enhorabuena, ha ascendido, ¿vale? Eso sería un buen jefe, claro. La condición es alcista y sobre todo lo que me... lo que voy a limpiar un poco todo esto, que es algo interesante. He añadido un pelín más al euro dólar. Muy arriesgado os lo digo por este momentum a la baja de aquí, es decir, esta zona es... Una zona de compromiso, complicada para los compradores, pero ¿por qué me estoy animando yo a comprar aquí el euro dólar? Esta rotura fuerte que ha hecho del 1.14 me ha parecido interesante. Y en gráfico diario y semanal también se está acelerando un poco, aunque todavía no ha roto el 14.40, que es el nivel, digamos, de cambio de tendencia en el euro dólar, 1.14.40. Bien. La verdad es que en diario no me gustan mucho las velas, este tipo de velas, en gráfico diario, porque tienen muchísima sombra arriba, muchísima mecha, si os dais cuenta, tanto la del martes como la del miércoles como la de hoy. Pero eso ¿por qué es tan bien? Por otro lado, es fuerza porque está intentando romper el 1.14 todo el rato, ¿no? Entonces ataca el 1.14, lo tiran, vuelve a atacar el 1.14, lo tiran, y así, ¿vale? Raúl dice, eso te quería preguntar sobre el tiempo. ¿Puede consumir un poco de tiempo y luego iniciar su tendencia? Sí, eso es. Lo que pasa es que hay que tener paciencia ahora. Yo ahora lo que quiero es ver lo que se llama un short covering rally, que se llama, ¿vale? Es decir, quiero ver cómo los cortos se asustan y empiezan a deshacer sus posiciones. El oro está en soporte interesante, pero ya tengo mi riesgo puesto en euro dólar, quiero ver cómo se acelera. Si no, mala señal. Alejandro dice, una frase de Soros, no importa para nada si tienes la razón, lo que importa es cuánto ganas, cuando ganas, y cuánto pierdes cuando estás equivocado. Así es, amigo mío. Es un buen trade, yo creo, el de dólar suiz, pero no hay mucha volatilidad en ese par, Elkin. Por supuesto, Steven, ahora te lo miro. Saludos desde Chile, nos manda Gabriel. Gracias, Gabriel, te mando un abrazo fuerte desde España. Eric, subiendo euro dólar. Espérate, dale tiempo. Sandra, anoche entrecorto con dólar suiz, dejé correr y llegó al take profit. Me alegro mucho. No dejaros llevar tampoco por el movimiento más reciente. Paciencia, necesitamos tener mucha paciencia. Hemos llegado a tener aquí, Alejandro, 130, 140 asistentes alguna vez. 100 personas es un número perfecto, la verdad. A partir de ahí, a veces el chat se pone un poco lento y demás. Vamos a ver el dólar cat. ¿Qué le pasa al dólar canadiense? Ha tenido un impulso bastante interesante y aquí está ahora la clave, porque a mí no me disgusta esta compra. ¿Veis? En el dólar cat es de libro. Lo que pasa es que no quiero comprar dólar cat y comprar euro dólar, porque ¿qué trade tendría en realidad en ese sintético? Sería un concepto. ¿Qué trade tengo si compro aquí y compro euro dólar también? Que alguien me lo diga. Gracias, Alejandro. De todas formas, es un verdadero placer. ¿Qué trade tendría aquí, chicos? Pensad un poco. No es mala operación, ¿eh? Esta compra de dólar cat, porque además está bastante fuerte en esta zona. Pero yo me voy a esperar un momento. Paciencia, chicos, paciencia. Euro dólar tiene que acelerarse. Si no se acelera, no es muy buena señal. Es un mero retroceso de todo el movimiento bajista. Quiero ver el miedo en la cara de los vendedores. Pues, vámonos, acelera un poquito. Sí, pero ¿qué trade tendría? Si yo compro euro dólar y compro dólar cat, la misma cantidad, el mismo lotaje en los dos, ¿cuál es el trade que realmente tengo? Exacto. Pablo lo tiene. Estaría largo euro cat. Sería un trade sintético de euro cat. Por eso se llama así sintético. Porque no estoy en el euro cat, pero ese sería realmente, para que yo ganara, tendría que subir el euro cat. ¿Qué me gusta? Y, de hecho, tengo un buy limit en el euro cat, en el 1.500.000.89. Tengo un buy limit ahí, quiero comprarlo. Bien, pero, si os fijáis, no hace casi descuento. Porque el canadiense está débil, el euro está un poquillo fuerte aquí. Quiero entrar más abajo, quiero un buen precio. Muy bien. Vamos a ver el dólar. Entonces, ¿de qué se trata el trading? Estar concentrados, por lo menos para mí, una o dos horas en intradía, con muchísimo, muchísimo, muchísima concentración. Y luego tomarse un pequeño descanso. Porque si no, también, estar concentrado, altamente concentrado, durante más de dos horas, no puedes. Exacto, euro cat. Sería una compra, ¿vale? Quiero que penséis en esas cosas. ¿Veis? Fijaros esto. Esto a mí no me gusta nada. Un pelo. I don't like this too much. I don't like it. Too much weakness. Vamos a ver qué pasa. Debería de acelerarse, no tiene que hacer nada. Es un poco la idea. Euro cat interesante en el 1,50. Pound Yen no ha hecho la rotura. Estoy esperando. Dollar cat muy bien ese testeo del 31,87. Estoy vigilando la fortaleza del dólar. Y de momento tener paciencia. Quiero ver también el equipo ganador. Es decir, qué equipo está con el control. ¿Vale? No me gusta nada. I don't like this. Emanuel, take care. I'm going to close one. En parte voy a cerrar los dos trades. No me gusta nada. Estoy fuera. Eso va a hacer un nuevo mínimo. Dollar Swiss también lo voy a cerrar. Me he equivocado. No tengo problema. El mercado me lo está diciendo. Charlie, voy para abajo. No voy para arriba. Bien. Estoy fuera de esos dos trades. Me voy a esperar. No me gusta nada esa operación. No quiero estar en una operación que no me compensa. De momento, ¿cómo llevo el día? Bueno, llevo 100 euros abajo. No es el fin del mundo. Y la sesión no ha terminado. Me queda una hora más de trading. Hasta el final del día, nunca se puede juzgar también el tipo de día. ¿Por qué? Hay días que empiezas ganando muy bien, mucho dinero, y luego terminas perdiendo. Y luego hay días que empiezas perdiendo, y luego terminas ganando. I'm going to wait, Emanuel. I don't like this trade. Si esto fuera un buen precio tan atractivo, ¿por qué no sube? Si es un descuento tan bueno, me estás vendiendo un Ferrari por 10 euros, ¿por qué no sube? Los vendedores se están empujando. Yo estoy fuera, ya. ¿Podría coger un breakout aquí bajista, una rotura del mínimo y darme la vuelta? Sí, pero me voy a esperar. No voy a perseguir el precio. Pound Gen fuera, no me lo activa. Esa entrada de DólarCat era la mejor. De hecho, era la mejor. Hablo en pasado, pero era muy buena porque era un impulso a favor de la fortaleza del dólar. ¿Por qué? Os leo otra frase interesante. Son frases, ¿vale? De humor, ¿vale? De humor. Dice, no me casé con mi esposa porque tuviera cuatro millones. Me hubiera casado con ella aunque solo tuviera dos millones. Charles Forte. Y ya no os leo más porque si no, os la reservo para la próxima sesión. Ya, pero el swap Gabriel solo se va a cobrar si mantengo la operación abierta con el Overnight. Si me espero, si la dejo abierta por la noche. Entonces no merece la pena. De momento quiero EuroCat, así que me interesa. Y voy a esperar un poco. Voy a esperar un poquito. Vamos a ver Pound Dollar cómo está. Ojo el Pound Dollar, ¿eh? Me gustaba para corto también este par. Sí, porque lleva subiendo bastante tiempo. Fijaros la subida que lleva interesante. Entonces es un poco como el momento del retroceso, ¿vale? El Pound Cut lo he estado ignorando un poco en la sesión. Pero me gusta mucho para corto este trade. Lo tenía bastante en la mente. Aquí había una entrada perfecta. A toro pasado siempre es más fácil, obviamente. Fijaros qué entrada. Propicios días, Alejandro. Eso te iba a decir, Andrés. Muy bien. Rotura Fibo Bajista. Dice, estoy corto para un dólar. Buen trabajo, Andrés. No puedo hacerlo todo a la vez, chicos. También, ¿vale? Eric, te tocó el stop loss a ti. Me lo tocó a mí. Y nos lo ha tocado a mucha gente. Yo llevo 100 abajo. No tengo ningún problema. Y estoy feliz. ¿Por qué? Porque he seguido mi plan. Ya está. Orlando, hay una sección sorpresa que si puedo y consigo hacer va a ser fantástica. Espero que pueda hacerla hoy. Ajá, vale. La tienes hace días. Ok, ok, ok. Viva Portugal. No lo sé, Orlando. No sé si va a haber. No sé la hora. Y va a estar muy curioso. De momento, me ha tocado pagar. Estoy pagando. El coste de hacer negocios. No tengo ningún problema. Estoy tan tranquilo. El trading es así. No te tiene que afectar pagar algo. Tienes que aceptar el riesgo. Y operar como si nada. Muy importante. También de los trades que pierdes. También es el trabajo. O sea, es tu trabajo, ¿no? Pound dólar. Me gusta para corto a corto plazo en estos días. Pero no mucho tampoco, ¿eh? Porque luego enseguida hay unos soportes muy, muy fuertes. Pero me parece que hoy puede tocar el 32.50, ¿vale? Te doy ese objetivo. 32.50 es un objetivo muy... Incluso 49. Es un buen objetivo del pound dólar. Probablemente llegue hasta ahí. 15, 20 pips más. Andrés. Es probable que lleguemos a tocar esa zona. Un abrazo, Jonathan. Un saludo fuerte. Dólar llena hace la rotura, pero no hay continuación. Europound parece que está apretando un poquito. El euro dólar aguanta. Saco el mínimo, eso sí. No me interesa el euro dólar ahora. Voy a buscar operaciones con los pares más débiles. En este caso el canadiense. Está bastante débil. ¿Qué posiciones tenéis, queridos amigos? Si queréis os puedo hacer un pequeño análisis. Bien, bien, bien. Bien. Fijaros, tengo unas limitadas ahí calentitas en Eurogen, en Eurocat. Que a ver si me las activa. Tengo que tener paciencia. No luchar. Tener aguante. Gracias a ti, Andrés. Dice Orlando. Eres grande, máster. Me duele que no te salieran hoy las operaciones. Te duele más a ti que a mí. Pero seguro lo repones en menos de lo que se fue porque eres el mejor. Máster de máster. Gracias Orlando. Te mando un beso jefe, máquina. No hay nada que reponer. O sea, yo no tengo ese pensamiento de reponer nada. Ni siento lucha con el mercado. Ni estoy enfadado. Ni me molesta perder un trade. Porque tengo la psicología ya trabajada. Y sé cómo es esto. Y no pienso en reponer. Ni pienso, pues pienso en... La pregunta que me hago es cuál es la mejor... La siguiente mejor oportunidad. Pienso en eso. ¿Cuál es la siguiente mejor oportunidad disponible? Pues mira, Eurocat me gusta. Porque ahora el dólar parece que puede cambiar la fortaleza. Vamos a ver si lo aguanta. La fortaleza del dólar. Si cae el dólarcat aquí también, el dólar se puede dar la vuelta. Eurogen también me gusta. Voy a estar atento. También del euro dólar. ¿Por qué no? Porque también puede ser simplemente sacar a los vendedores para luego darse la vuelta. Que yo ya me lo sé. O sea que bueno. Gracias. Agradezco tu apoyo. Orlando. Me gusta. Gracias. Paul pregunta. Puede ser de novato. Pero ¿por qué la página de Finbiz? Aparece en negativo el dólar en diario y en horario. Pero en el mercado no. ¿Es por la acción del precio? No entiendo bien la pregunta. Ten en cuenta que lo que estás viendo es el futuro. ¿Vale? El dólar index. Paul. Perdonad el cambio gráfico. Está en negativo porque estamos por debajo de la apertura. Si bajamos en horario también estamos por debajo de la apertura. La apertura se ha hecho ahí. Está en esa zona. Entonces como estamos por debajo del 96 que es la apertura lo que he marcado en amarillo. Por eso aparece en rojo. Porque está teniendo en cuenta el precio desde la apertura. Lo que pasa que en la sesión ahora actual el dólar ha empezado con mucha fuerza. Por eso está en verde en intradía. Fijaros el dólar cat, ¿eh? Ojo. Y el oro, ¿eh? Que dan pistas. El petróleo da pistas también porque está empujando al alza, chicos. Vamos a ver si esa fortaleza del dólar es capaz de aguantar. Esa frase me encanta. César dice, la bolsa, la bolsa es el mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente. Yo tengo otra frase también parecida que dice, la gente con disciplina cobra de la gente sin disciplina en la bolsa. También. ¿Vale? Así que yo ahora tengo una disciplina. Tengo que estar ultra disciplinado. Voy a estar atento al euro dólar. Ya sabéis que yo siempre tengo tres trades. Suelo tener tres oportunidades. Entonces, si veo que sería mi último trade, aquí tengo un buen control del riesgo. Si veo que el dólar empieza a ponerse débil, pues quizás vuelva a subirme al carro. Buena suerte, Camilo. Euro, yen me gusta también. César. Freddy, buena suerte en el petróleo. Me gusta. Lo veo alcista, Bruce. Me lo habéis preguntado varias veces. Lo veo alcista porque estamos por encima del 55. 50. Dólar suiz. Yo estaba vendido dólar suiz, pero voy a esperar a piaro. Me acabo de salir. ¿Cómo veo libra australiano? Bueno, en el diario parece que, en el semanal y diario parece que estamos alcistas y es probable que continúe el alza. Tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, la verdad, para compra a largo plazo. El pound contra el australiano. Dos días muy fuertes de impulso al alza. Fijaros, 400, 500 pips en dos días. Buena volatilidad, libra contra australiano. Y se está aceptando cerca de máximos. Entonces, estoy tranquilo. Me gustaría una compra en el 1,85 en este par. Me parece molto interesante. Me parece muy bien, Raúl. Es muy buena expectativa. Teseo buena suerte. Ronnie tiene un kiwi dólar. Venta 68,27. Bueno, no es mal precio. Estás un poquito ya en positivo. Vamos a ver el diario y el semanal. Es verdad que está haciendo fallos de hacer nuevos máximos. Y, bueno, pues no tiene mala pinta para que al menos vaya a testear el 67. 67,61. Si eres capaz de aguantar y dejarlo correr hasta ahí. No tengo un máximo de operaciones, Martín. Me pregunta, ¿en tu día común cuántas operaciones tienes como máximo? No tengo un máximo. No suelo hacer más de 10 trades al día. No suele haber. El tema que comentó, Martín, es que si yo tengo una idea de trading, que veo que el mercado está vacilando, que sí, que no, que sí, que no, como esta del euro dólar, que está aguantando y ya he hecho dos intentos. Normalmente al tercer intento, cuando hago tres intentos y el último intento no gana, entonces ya sí que dejo de luchar o de intentar esa idea, porque el mercado está jugando con mi señal, está jugando conmigo, me ha sacado tres veces. Lo hago por mí, porque luego puede funcionar, aquí voy a estar atento. Lo hago por mí, porque sé que a partir del tercer intento yo ya estoy más o menos un poco más fuera de la zona. Entonces ya me ha sacado tres veces, pues me olvido. ¿Te gustan las frases? Mira, 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 ojo que se está acelerando ahora euro dólar a lanza. Voy a comprar aquí último intento, chicos, porque espero un retest del máximo. Es mi último intento aquí el euro dólar, a ver si recupera con fuerza. Emanuel, I'm long again, last try. I'm fighting the dollar strength. Ojo el pound dólar, eh, también, cuidado. Hola Luis, buenos días. Ojo, último intento del euro, vamos a ver qué hace. Mi stop es pequeñito, nueve pips de stop, debajo del mínimo. Venga, os voy a leer una última frase. Vamos a ver. Esta es de Orson Welles, os la voy a leer porque es buena. Es un poco en tono bromista, pero... Es, obviamente, en tono humorístico, ¿vale? De Orson Welles. Dice, no rezo porque no quiero aburrir a Dios. Marcos, no, ya no, me encantaría seguir con vosotros infinito aquí, pero llevamos una hora y trece minutos. Habrá gente cansada, estaréis cansados ya. Yo necesito hacer un pequeño break. Pound dólar, hay mucho soporte, cuidado, eh. Que hay mucho soporte en el pound dólar. Vamos a ver qué pasa, porque el euro dólar está haciendo un último intento, una última intentona, después de esta gran caída fuerte. Raúl, cuidado, simplemente control del riesgo, ¿vale? Pound dólar también. Dólar cat entra dentro del Fibo. No me creía yo esa... Es que no... No me la estaba creyendo yo esa... Esa fortaleza del dólar. La he visto más bien por la noticia. Pound yen también está interesante, chicos y chicas. Cuidado, porque puede romper al alza. Pound yen. Bien. De momento, y muy a mi pesar, lamentablemente voy a tener que cerrar la sesión, porque ya me he pasado el tiempo, chicos y chicas. Voy a aguantar mi compra de euro dólar ahora. De momento el día ha empezado pagando. Vamos a ver cómo termino. He perdido un par de trades aquí, no tengo ningún problema en enseñarlo. Soy ultra transparente, ya lo sabéis, esta es la pérdida que llevo hoy, que es nada, porque controlo mi riesgo, pienso en porcentaje. He comprado euro dólar, vamos a ver, es mi último intento en el euro. Llevo ya tres. Y voy a estar muy atento a la libra también, el pound yen y el pound dólar, porque tienen buena pinta. Euro cut también me gustaría adquirirlo. Pound yen si rompe el 147.63 me gusta para compra. Pound dólar también, si el Fibo bajista no funciona, 1.32.97, también me gusta para comprarlo, ¿vale? Hay que estar muy atentos con el reversal del dólar. El reversal es cuando se da la vuelta de golpe de repente. Había empezado muy bien, muy fuerte, y ahora se está dando la vuelta. Sobre todo contra el peso mexicano, contra el rublo, ¿vale? Mirad, mirad el euro dólar, quiero ver cómo se acelera. Por lo menos un test del 1.14 mínimo, son 13 pips. Es importante que mantengáis vuestras pérdidas muy pequeñitas, muy importante. Y cuando pilléis un buen trade, que lo dejéis correr a saco y que consigáis sacar un buen beneficio. Me gusta tu compra, Edson. Buena suerte. Buena suerte, Raúl. Giovanni, yo me dedico a esto desde hace una década. Disculpa, ¿tú vives de trading? Me dedico a esto desde hace una década, amigo mío. Bien, Sandra, se ha metido un corto dólar cut. Es interesante. Te deseo mucha suerte, compañera. Ojito, ¿eh? Ojillo, ojillo con el dólar cut. Como todo, chicos, sobre todo, pensar a largo plazo, tener paciencia, seguir el plan, poneros un máximo de pérdidas, no os volváis locos. Un control del riesgo, lo máximo posible, el mejor control posible. Elkin, yo soy ultra transparente y esto lo hago sin ningún tipo de miedo, de problema de que me juzguen o de que digan, ah, pues qué malo, qué bueno, no sé qué, eso me da igual. Lo hago para enseñaros de verdad cómo es el trabajo del trader, el día a día, cómo es operar en directo, mi estrategia, mi manera de entrar, de salir, de leer el mercado, ser transparente y que aprendáis lo máximo posible. Yo no tengo miedo de hacer trading en vivo y en directo. Muy poca gente lo hace. No lo entiendo por qué no lo hace la gente. Sí, bueno, sí lo entiendo. Tienen inseguridad. Pues mira, José, en caso de compra en el euro dólar, la primera salida o la primera zona, digamos, de compromiso es el 1,14. Ya estamos acercándonos. Es el 1,14. La segunda zona que me gusta mucho es el 1,14,20. Yo preferiblemente voy a salir arriba en el 1,14,20, que son 200 euros. Es decir, si el precio toca el 1,14,20, termino 100 euros en positivo. Solo con una operación buena ya he recuperado lo que he perdido en cuatro operaciones. ¿Vale? Ese es el tema. Solo del trading. Giovanni, 100%. Alex, el pound, la libra ha estado fuerte últimamente, bastante fuerte esta semana y estos días ha estado fuerte. Lo que pasa que, claro, en algún momento quizás también, pues los vendedores, los, perdón, la gente que ha comprado libras, en algún momento decidirá cobrar y decir, bueno, pues voy a cobrar. Entonces eso puede hacer que la libra caiga. Protege tu posición y ya está. Pensar a largo plazo. Chicos, controlar el riesgo. Esto es una maratón, no es una carrera. No es una carrera, es una maratón. ¿Vale? Bien, controla el riesgo, Raúl, y sé disciplinado. Martín, pues lo importante es que lo tengas claro, qué tipo de trading quieres y ya está. Sobre todo, chicos y chicas, es importante que mantengáis la calma, el centro, que estéis centrados lo máximo posible. Yo para eso tengo mi pequeño, es algo simbólico, ¿no? Mi pequeño budita, que lo tienes aquí y cuando estás teniendo un momento de desconcentración, pues lo miras, te relajas un momento, te tomas un break y vuelves concentrado y focus pensando en la siguiente mejor operación. Igualmente, el fibo bajista también es problemático. José, que no te lo he dicho, el 13,94. Chicos, yo necesito hacer un break, llevo una hora y veinte sin parar, mirando veinte cosas a la vez. Entonces tengo que hacer un pequeño break. Sebastián, claro, dice, ¿qué nivel de psicología tienes? Eso es el mejor en todos los aspectos de trading. Gracias, Sebastián, te lo agradezco mucho. Lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Te mando un abrazo fuerte. He trabajado muchísimo la psicología hasta el punto de hacer trades y que me dé exactamente igual lo que pase. O si me afecta, que al menos no tome yo decisiones bajo las emociones. O sea, es decir, intentar ser neutral emocionalmente y que no me afecte. Y eso requiere trabajo, ¿vale? Pero se puede llegar hasta ahí. ¿Qué capital se necesita para vivir de solo trading? Depende de tu nivel de vida, Giovanni. Si quieres ganar mil euros al mes, pues por lo menos diez mil mínimo, ¿no? Si quieres tener mil euros al mes y ya tienes que hacer un 10%, ¿vale? Fermnej, te explico el fibo. Y nos vamos. Orlando, yo también te quiero. Bien. El fibo no es más que una referencia. Sin más, es una medida, una referencia del movimiento. Hay un movimiento. El precio va de 0 a 100. Supongamos que va de 0 a 100 aquí. Ese es el movimiento que ha hecho el precio. Yo lo que hago con el fibo es que marco la zona de la mitad con el 382 y el 618. Y toda esta zona es una zona, pues, de referencia. Es la mitad del movimiento. Por encima, los compradores van a tener más fuerza, más confianza psicológicamente. Y por debajo, los vendedores van a tener más confianza. Entonces, yo lo que busco es adquirirlo a un precio razonable porque he identificado que aquí hay una fortaleza, hay volumen, hay movimiento, la tendencia es alcista, etc. Y espero que el precio, pues, siga haciendo nuevos máximos. Vale, Ferney, de todas formas. Puedes buscar el vídeo que está en Facebook. Estrategia de retrocesos de Fibonacci. Darle a like y a seguir en el Facebook español, Tickmill Español. Y el chico que ha dicho que no le avisan de los directos, que se ponga la alarmita. Chicos y chicas, voy a proceder a cerrar la sesión muy a mi pesar, con todo mi cariño y con todo lo que os quiero. Esta sala es la mejor, pero voy a tener que cerrar la sesión. Lamentablemente, para la gente que esté teniendo un mal día, una mala semana o lo que sea, un mal momento, que sepa, que tenga muy claro, que los caminos más difíciles suelen llevarnos a los destinos más hermosos. No renunciéis a vuestros sueños nunca. No renunciar, necesitáis un sueño, algo que os motive, que os ayude, que os dé motivación por la mañana, que os ayude a levantar un día más cuando vayan las cosas mal. Tengo un sueño. Y eso, nadie me va a parar, nadie me va a detener, nadie me va a quitar mi sueño. Voy a luchar por él y lo voy a hacer realidad. Chicos y chicas, voy a tener que cerrar la sala muy a mi pesar. Os deseo que tengáis una sesión de la tarde maravillosa. Os mando un beso y un abrazo a todos. Si puedo y tengo tiempo, quizás abra el directo luego con una sesión sorpresa. Pero lo vais a ver igualmente, si no, mañana. ¿De acuerdo? Os mando un abrazo, chicos. Por favor, compartir, hablar de estas sesiones con vuestros amigos, compartirlo, enviarme un email si necesitáis algo, apoyar la causa. ¿De acuerdo? Que es importante para que estas sesiones sigan sucediendo. Por supuesto, ya sabéis que estas sesiones son gracias a TIC1000. ¿De acuerdo? Es el broker que las patrocina. Muy importante eso que lo entendáis, el broker de confianza y eso hay que apoyarlo. Chicos y chicas, os mando un beso y un abrazo fuerte a toda mi familia Trader. Desde TIC1000 también, a todo el equipo de TIC1000 que está encantado de que estéis ahí. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible aquí, con Tito Charlie, la familia Trader y TIC1000, como he dicho. Buena suerte, controlar el riesgo. Nos vemos pronto. Sed buenos. Un abrazo. Hasta mañana. Abrazo a todos. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte. Abrazo fuerte.